Música Nosotros en cada actividad que realizamos, eliminamos agua y esa agua nosotros la tenemos que recuperar para no deshidratarnos. Ya tenemos que ingerir alimentos con alto contenido de agua y esos alimentos son frutas, verduras y principalmente el agua. Música Bueno, para responder esta pregunta tenemos que tener en consideración que las porciones de fruta para una persona son de 2 a 3 al día. Entonces si se quiere consumir en familia tienen que multiplicar estas porciones por todo el integrante de la familia. Ya además en general la población a estos jugos les añade azúcar, ya volviéndose una preparación no saludable. Ya si lo comparamos también con bebidas o jugos azucarados, obviamente esta preparación es mucho más saludable, ya pero siempre y cuando no añadiendole azúcar. Ya la opción es añadirle por ejemplo stevia o algún otro tipo de endulzante que prefiera. Música No, como dije anteriormente tenemos que tener en consideración las porciones, ya si nosotros sobrepasamos las porciones ya ese alimento no se vuelve tan saludable. Música Bueno, principalmente debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas, bebidas y jugos azucarados y helados. Música Bueno, la principal opción que nosotros recomendamos es el agua. Ya nosotros sabemos que el agua no es de consumo general por el sabor que tiene, ya, pero la opción que nosotros entregamos es preparar jarros de agua, añadirle fruta, la que prefieran y añadirle por ejemplo hojas de albahaca, hojas de menta, canela y así el agua va a a tener el sabor de los ingredientes que se escogieron. Música Ya para tener una buena alimentación, los principales alimentos que tenemos que consumir son frutas, verduras, legumbres, en esta época las podemos consumir también en ensaladas y nunca olvidar el pescado, ya para no perder las propiedades del pescado, consumirlos a la olla, al horno, al vapor, pero no frito. Música Música Música